Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de un ratón ergonómico vertical de la marca HOMA, el modelo IWGSGM01. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Esto es un producto genérico, un ratón económico en que ponga de la marca HOMA. He visto el mismo en varias marcas, por eso digo que es un producto genérico y nos tenemos que guiar por el modelo que es el IWG-SGM01. Estamos viendo aquí que es por otra parte la fotografía del producto. Vienen tres colores, negro, negro y rosa y el negro rosa gold. También lo he visto en color blanco, que ahora lo veremos. Por aquí vemos la fotografía. Por arriba nada y ya no nos trae más nada en lo que es la caja. Vamos a pasar a abrirlo para ver su contenido. Vamos a cortar el precinto. Lo primero que vemos es un manual. Este manual. Este manual. Este manual. es bastante larguito. Un cable que vemos aquí trenzado por un extremo USB tipo C y otro USB tipo A. Este cable nos servirá para cargar la batería del ratón y para conectarlo también directamente con el cable. Lo sacamos de esta bolsa de burbujitas. Ya lo tenemos aquí. Bueno, lo primero que me llama la atención y para bien es la calidad de los acabados. Vemos esto está construido en plástico. Viene por una parte lo que es un plástico brillante, plástico brillante que coge todas las huellas y otra parte en mate, pero la calidad de los plásticos me gusta. Vemos que es para tener la mano totalmente en vertical. A mí me coge perfectamente lo que es la mano. Viene con nueve botones. Vemos los botones. Estos dos botones de aquí la verdad que son silenciosos. Estos ya son un poquito más ruidosos, pero esto podemos utilizarlo que apenas se escuchan. Estos dos sí. Vemos la rueda. El botón para controlar el DPI. Viene con tres modos de DPI de 1000, 1600 y 2400. Y podemos cambiarlo por este botón. Vemos los dos botones que nos trae lateral para atrasar y adelantar. Vemos que aquí un LED. El LED que nos trae, el primer LED nos trae para saber la carga de la batería. Después para saber cómo estamos conectados a través de Wi-Fi de red inalámbrica de 2,4 GHz con Bluetooth 3.0 o Bluetooth 5.0. Aquí vemos para cambiar lo que es el modo de Bluetooth. Vemos aquí la entrada USB tipo C para cargar la batería. Viene con una batería de 500 miliamperios. Según el fabricante, esta batería nos va a dar una autonomía de 1 a 100 horas. Me parece mucho. Vemos el botón de encendido y el botón de apagado también. Aquí vemos en esta ranura lo que es el sensor de 2,4 GHz para conectarnos a través de modo inalámbrico, como estamos viendo aquí. La verdad que pesa poco, se desliza bien. Viene con 9 botones en total. Podemos conectarlo a la vez a tres productos. Uno a través del receptor de 2,4 GHz. Otro a través de Bluetooth 3.0 y otra vez de Bluetooth de 5.0. Es compatible con Windows, Android y mouse. La verdad que no lo que es el diseño y lo que es la calidad. La verdad que me ha sorprendido hacer un producto económico, hacer un producto barato. Pero la verdad que se siente cómodo. Los dos botones de aquí ya estos son más ruidosos. El ruido de la rueda. Vamos a encenderlo. Ahora estaría a través del Bluetooth de 5.0. Le damos al botón. Pasaríamos a 2,4 GHz. Al Bluetooth de 3.20. Y simplemente para cambiar de uno a otro tendríamos que darle aquí. Además de este color negro, viene otro en un rosa gold. Otro en un color púrpura. Os dejaré aquí una foto para que veáis los tres terminaciones, los tres modelos que traen. Y también viene otro en color blanco. Yo he elegido este de color negro. La verdad que me ha parecido muy elegante. Más que los otros. Los otros los vio un poco chillón. Bueno, ya hemos descrito este ratón ergonómico vertical. Vamos a pasar ahora. Vamos a dejar la teoría. Vamos a pasar la práctica. Vamos a probarlo en el Max. A ver cómo se conecta. A ver si tiene latencia y demás. Lo haremos a través de Bluetooth y del receptor de 2,4 GHz. A ver cómo se comporta. Pero antes os voy a robar 20 segundos. 20 segundos para pedir una suscripción. Una suscripción de verdad que para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo. A ustedes no cuesta nada. Es gratis cuando te suscribas. No te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por suscribirte. Y continuamos con la con la review. Bueno, ya lo tengo conectado como estamos viendo aquí. Lo he conectado a través de Bluetooth. Si nos vamos aquí al Bluetooth. Vemos que está aquí conectado. Nos está diciendo la batería que nos queda al 100% y está conectado a través del Bluetooth 5.0 como estamos viendo aquí. Si vemos cómo se mueve el ratón. Si cambiamos en este botón los DPI. Vemos que ahora se mueve más rápido. Va de un lado a otro. Volvemos a cambiar. Como hemos comentado. Tiene tres modos de DPI. Vemos cómo lo hace. La verdad que estos botones son silenciosos. Si ya nos damos y nos vamos ya a esto. Son más ruidosos. Si nos vamos a cualquier página. Aquí en cualquier página. Vemos cómo se mueve lo que es la rueda. El ruido que hace. La verdad que se mueve bien. Si le damos estos botones. Los botones que tenemos aquí lateral. Vemos que vuelve la página. Le ponemos a dar otro. Y sin ningún tipo de problema. La verdad que el ratón funciona. Funciona bien. Ha conectado bien. Y pasamos ahora ya. A las conclusiones finales. De este ratón. Este ratón vertical. Este ratón ergonómico. Y el ratón económico. Y el ratón económico. Y el ratón económico. Y este ratón económico. Y el ratón es de 15,95 euros. En la descripción del video. Dejaré un enlace de afiliado a el. Por si alguien está interesa. Lo hemos probado en el Mac. Se ha conectado sin ningún tipo de problema al Bluetooth de 5.0. También lo hemos probado con el receptor de 2,4 GHz y no hemos tenido ningún tipo de problema. Lo ha hecho sin ningún tipo de latencia. Podemos trabajar con él perfectamente. La verdad que vuelvo a decir que la terminación me ha gustado. El diseño es muy económico, muy cómodo, muy fácil de manejar. Lo hacemos a él muy rápido. El problema que yo veo a estos productos genéricos es la durabilidad que podemos tener con ellos. Hay productos de estos que la verdad que nos pueden durar mucho tiempo y otros que se nos pueden ir cualquier botón o cualquier problema a poco tiempo de uso. Y esto es lo que os puedo comentar de este ratón ergonómico de la marca HOMA, el modelo IWGSGM01. Un ratón vertical, un ratón saludable. Si os ha gustado este vídeo, darle un fuerte like, suscribiros al canal contra más suscriptores, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!